Con el objetivo de brindar apoyo a tareas científicas en el continente Antártico, la Fuerza Aérea de Chile desplegó dos aviones DHC-6 Twin Otter pertenecientes al Grupo de Aviación Nº 6 de la 4ª Brigada Aérea. Ambas unidades arribaron a la pista de hielo del Glaciar Unión para efectuar vuelos de traslado de personal y apoyo a las tareas científicas desarrolladas en el marco de la octava campaña de la Estación Polar Científico Conjunta Glaciar Unión, la cual ya inició sus actividades durante esta temporada estival. En particular, el traslado de las aeronaves hasta el Glaciar Unión implica un vuelo de 6 horas, desde la base aérea Chabunco hasta la base aérea Antártica Presidente Freight. Luego efectúan un vuelo de 3 horas y media para llegar hasta la base rotera y finalmente 6 horas más hasta el Glaciar Unión. Dada su versatilidad, el DHC-6 Twin Otter puede alcanzar una autonomía máxima de 8 horas mediante el empleo de un tanque auxiliar, sumado a la capacidad de brindar oxígeno a la tripulación y pasajeros para poder volar sobre los 10.000 pies de altitud. Están equipados para operar en la Antártica y finalmente los Twin Otter de la FACH poseen un sistema para evitar la formación de hielo, permitiendo incrementar la capacidad de operación bajo climas extremos.